¿Cómo distinguir la voz de Dios? Continuamos con esta enseñanza en este día de hoy. Vámonos ahora al libro de Lucas, Lucas capítulo 11. Capítulo 11, versículos 34 y 36. Estas escrituras corresponden a la lámpara del cuerpo, 34 y 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Pues aquí para distinguir la voz de Dios, amén, para que nosotros podamos aprender a distinguir la voz de Dios, que el Señor nos enseña, voy a volver a hacer énfasis, 34 y 36. La lámpara del cuerpo es el ojo, amén. ¿Qué significa esto? El espíritu, nuestro espíritu, amén. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando el ojo está en justicia, amén, el espíritu está en justicia, todo lo que está por fuera está lleno de justicia también, amén. Lo que está por dentro se tiene que manifestar por fuera. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Pero cuando el ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Nosotros a veces nos dan palabra de parte de Dios, pero nosotros tenemos que ver que esa persona está diciéndome algo con la boca, pero por fuera, vamos a decir, está vestido, vamos a decir como, os voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está vestido de camarero y le está dando palabra, y le está dando palabra. Pero la palabra que él le está dando es de bombero. Si la palabra que él le está dando es de bombero, ¿por qué él está vestido de camarero? Si lo que está por dentro se tiene que manifestar por fuera. Si yo le estoy dando la palabra a vosotros, de parte de Dios, yo tengo que estar vestida con pudor y modestia, no al extremo ni al extremismo, ni dictaduras. A pudor y modestia. Yo estoy tapando mi cuerpo, yo estoy cubriendo mi cuerpo. Y si yo le estoy dando la palabra a vosotros, ¿cómo es que yo voy a estar vestida como una persona que está vendiendo su cuerpo, como una persona que se está prostituyendo? Entonces, usted tiene, ¿cómo distinguir la voz de Dios? El que le da la voz, el que le da palabra a usted de Dios, no puede venir, no puede, como les puse el ejemplo, dándole palabra, o sea, un ejemplo, le da palabra de bombero, pero está vestido de camarero. Tiene que estar vestido de bombero, el que le está dando la palabra de bombero, y no de camarero. Entonces, si yo le estoy dando la palabra a usted, de parte del Señor, ¿cómo yo tengo que estar vestida? Con pudor y modestia. No irme a un extremo, no irme a un libertinaje, ni a un extremismo. Pudor y modestia. Ay, ¿por qué usted se pone todo eso trapo? No, no son trapos, es un pañuelo, es un velo, que usted ahora mismo no lo entiende. Y esto que yo llevo, porque me dicen que yo estoy ataviada hasta las narices. No, esto es una blusa normal, miren. Es una blusa normal. No tengo ni dos blusas, ni cuatro blusas. Y esto es un vestido normal, miren. Es un vestido normal. Pero vosotros no podéis ver mi... O sea, yo estoy vestida con pudor y modestia. Humildad, porque no llevo un vestido de 400 dólares, ni llevo una blusa de 500 dólares. Estoy vestida con pudor y modestia. Tengo pudor de tapar mi cuerpo, y tengo la modestia de que yo no me voy, pudiéndome comprar una blusa de 20 dólares, a írmela a comprar a 400. Pudiéndome comprar un vestido de 30 dólares, írmelo a comprar a 600 dólares. Entonces hay humildad en mí. Hay humildad en mi corazón. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Lo que está por dentro se tiene que manifestar por fuera. No, esa persona me da palabra de Dios, esa persona es de Dios. Pero si esa persona se corta el cabello como un hombre, si se aforra las orejas de pendientes así, esas cosas son del mundo, son variedades, son desobediencia del hombre delante de Dios. Esa persona no es tan ataviado de iglesia. Entonces, no es voz de Dios. Distinga que ahí no hay voz de Dios, porque esa persona no está vestido. Ahora, hay persona vestido con pudor y modestia, y sus obras son otras. Pero usted también tiene que aprender a distinguirlo. Estamos hablando un poco de todo en este día, de todos. Vamos a continuar ahora en Lucas capítulo 14. 14, versículos 33. Estas escrituras corresponden. Lo que cuesta seguir a Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Pues, una de las formas en que usted puede aprender a distinguir la voz de Dios es que hay personas que no han renunciado a todo, y están dando palabra, 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 y no han renunciado a todo. Eran actrices. Y, por ejemplo, hay hombres, actores, se siguen vistiendo de mujer para ser, no, pero yo soy cristiano, eso es un trabajo. No, ya tú entendiste que eso no le agrada a Dios, entonces ya tú no puedes seguir vistiéndote de hombre, un hombre vistiéndose de mujer. No es de Dios. No es que será mi trabajo. Cambia de trabajo. Ya tienes que buscarte otro trabajo, porque las cosas viejas pasaron. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay cosas viejas que han pasado. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Usted lo ve que se disfrazan de mujeres. Y para hacer show, se pintan, se maquillan, se ponen pelucas, se ponen tacones, se ponen fardas sensuales, y después usted lo ve en una iglesia dando la palabra. Yo estoy aquí de parte de Dios, porque Dios es bueno, y yo entiendo, y la palabra estar, y la palabra lo otro. Y cuando terminan el show, porque eso es un show lo que están haciendo, entonces se van a hacer el otro show, a los del mundo. Yo canto para el mundo, pero yo canto para Dios también. Yo ahora estoy aquí de parte de Dios, pero luego se va afuera y canta canciones del mundo y le da la comida mundana a lo del mundo. Le da su alimento, que sigan perdidos en el pecado. Pero aquí viene y habla de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esa no es voz de Dios. Esa persona que no ha renunciado a lo que antes hacía y viene al evangelio y hace aquello, y aquí en el evangelio dice que está haciendo otra cosa, no es voz de Dios, no le está hablando de parte de Dios. Aprende a distinguir la voz de Dios. Ahí no hay voz de Dios, aunque se vea bonito o bonita. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 3. Estas escrituras corresponden a la analogía tomada del matrimonio, desde el 1 hasta el 3. ¿Acaso no haráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive. Dos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Tres, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriera, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Amén. Vamos a volver a hacerle énfasis. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Haciéndole énfasis al versículo de capítulo, en Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Amén. Entonces, si a usted le están predicando, amén, de que usted, sin su marido morir, o sin su esposa haber muerto, usted se puede casar y no pasa nada. Dice la palabra, amén, que mientras la persona esté con vida, no se puede hacer. Entonces, no es palabra de Dios. Aprenda a distinguir la voz de Dios a través de la misma escritura. Amén. Tres, Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Amén. No será adúltera. Amén. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Si hay una persona predicándole y diciéndole, no, no, me fue infiel y me separé. No, la palabra dice que si muere, usted se divorcia. Ahora, separarse puede. Dios no impide que, la palabra dice que, que se pueden separar. Pero la palabra no dice que se vuelvan a casar, sino que dice, mientras esa persona te convida, usted te ha ligado a ese pacto. ¿Hasta cuándo fue el pacto? Hasta que usted mismo dijo. Usted dijo que hasta que la muerte lo separe. Pues hasta que la muerte lo separe, es ese pacto. Y yo misma soy testigo, que cuando yo conocí la verdad, y la verdad me hizo libre, yo no volví a estar con ningún hombre, porque yo, yo me casé con el padre de mis hijos. Y soy separada, y Dios a mí, no me ha impedido que yo sea libre de él, yugo que vivía, de la situación que viví con el padre de mis hijos, o de otras personas. Soy libre, soy separada. Ahora, no hago lo malo, no me he vuelto a casar, porque el Señor me dio entendimiento de que no. ¿Hasta cuándo? Si el papá de mis hijos muere, y a mí me apetece volverme a casar, yo soy libre. No me pueden condenar por eso. Ahora, si yo muero, él también se puede casar. A él nadie lo puede condenar por eso. Pero, mientras permanezcamos los dos, estamos en la misma condición. Lo que pasa es que yo obedezco a la palabra. Porque él no, por ejemplo, en este caso, pues el papá de mis hijos no obedece a la palabra, no conoce la palabra, no la quiere, eso es distinto. Pero yo, que ya la conozco, me he quedado sola todos estos años. Y usted dirá, ¿y cómo puede aguantar tantos años? Dios te da la fuerza. Dios te da la fuerza. Cuando tú eras niño, tú no te habías casado, ni habías hecho nada de esas cosas. Entonces tú vuelves a ser como niño. Tú te sientes bien. A ti no te hace falta nada de esas cosas. Te sientes como una niña o un niño. No te hace falta nada de esas cosas. Dios te da la conformidad y te pone como la mente de niña o niño. Tú te diviertes con otras cosas. Te lo pasas bien con otras cosas. Y a ti no te hacen falta cosas que te van a llevar a la muerte. Que te van a llevar al hoyo, al infierno. Tú vuelves a ser como un niño. Así, Dios te da la fuerza y te da la mentalidad. Y ya a ti no te hace falta nada de eso. Tú cuando niño no te hacía falta nada de eso. Es lo mismo. Pero tienes que entender la palabra, voz de Dios. Hasta que la muerte lo separe. Si la muerte no lo ha separado, una mujer, mientras el marido esté con vida, y se une a otro, adultera. Y no puede cambiar la palabra. La palabra no la pueden contradecir. Aunque lo intenten, intentarlo pueden. Pero cambiarla no. No la pueden cambiar. Entonces, viven con su pecado. Viven en pecado. Y están instruyendo al pueblo al pecado de adulterio. Y son muchos los que mueren así. Esa no es voz de Dios. Vamos a continuar. Vámonos ahora a 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 14. Estas escrituras corresponden lo derecho de un apóstol. El 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. Así también ordenó el Señor en el Evangelio que los que anuncian del Evangelio de que tienen que vivir del Evangelio. Entonces, cuando usted ve a una persona que dice que lo llevan a un lugar. No, yo no vivo del Evangelio. Yo tengo mi empresa de esto. Yo tengo mi empresa de lo otro. Yo estoy predicando, pero yo no vivo. Se avergüenzan de decir que Dios lo mantiene. ¿Por qué Dios que lo mantiene? Se avergüenzan de decir que viven de la fe. ¿Y de qué usted vive? No, usted vive del Evangelio. No, yo no vivo. Porque se avergüenzan. Yo vivo de cultivar unas plantas. Yo vivo porque puse una escuela. Yo vivo porque puse un lavadero de coche. Yo vivo porque tengo coches. Porque tengo taxi. Viven de tantas cosas y menos del Evangelio. Es voz de Dios que hay ahí. Aprenda a distinguir la voz de Dios. Porque el que está llamado por Dios, dice Dios que tiene que vivir del Evangelio. Entonces, si yo estoy llamada por Dios, a mí no me puede dar vergüenza decir que Dios me mantiene y estoy viviendo de su palabra. Estoy viviendo de su palabra. Yo llevo años viviendo por la fe. Estoy viviendo de su palabra. Y no me avergüenza. Aunque a un principio sentí vergüenza cuando no lo entendía. Claro que sí. Pero personas que llevan años, yo no vivo, yo del Evangelio, no, no, no. Yo aprovecharme del Evangelio. No, usted no se está aprovechando. Es que Dios lo manda a vivir del Evangelio. Y usted tiene que dar testimonio de que a usted nunca le ha faltado un pan para su boca porque Dios se lo ha dado. Porque eso es lo que Dios quiere. Que usted testifique de que eres grande. De que Él lo puede mantener a usted y a su familia. Y usted le está dando el alimento espiritual a las ovejas. Y no se avergüence de que Dios lo mantiene. Porque Dios que lo mantiene. Dios le da al pueblo y el pueblo le da a Dios. Y Dios mantiene a los que Él levanta a dar su palabra. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Si a mí alguien me dice no, mira, aunque Dios te haya levantado tú tienes que irte a trabajar y por la tarde tú das la palabra y por la mañana trabajas así a día. Así a mí Dios me levantó a tiempo completo. ¿En qué tiempo es que yo voy a trabajarle al mundo? Si el mundo se va a quedar en el mundo. Yo tengo que aprovechar todo mi tiempo en servirle a Dios y en llenarme de las cosas de Dios. Entonces, esa voz que me está hablando no es de Dios. No, yo no vivo de esto. Yo no vivo del pastorado. Yo tengo mi música. Yo tengo mi tarcosa. Entonces, usted, Dios no lo ha llamado. Entonces, esa voz no es de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no puede contradecir la palabra. La voz de Dios es la voz de Dios y no se puede contradecir. Vamos a continuar. Vámonos ahora, vámonos ahora, continuar en Primera Corintia pero ahora capítulo 11. Capítulo 11, versículo, voy a ir enumerando los versículos. Estas escrituras corresponden a tabíos de las mujeres. Amén. Primera Corintia capítulo 11, el 6. Voy a leer el 6 y lo voy a ir enumerando. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Que él nos enseña en la escritura que si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Esto si no se cubre. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero como sabemos que es vergonzoso que una mujer tenga su cabeza rapada, entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Cubrirse. Cubrirse. Y voy a ir al 5. Primera Corintia 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué significa que no tiene cabeza? Que no hay cabeza sobre ella. No hay una cabeza. Toda mujer que ora y profetiza. Pero cuando dicen las Escrituras, cuando ore y profetice. Yo estoy aquí dando este mensaje de parte del Señor. La palabra no es mía. Estoy hablando de parte del Señor. Y tengo mi velo puesto. Mi velo, mi paño, como usted lo quiera llamar. el 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este velo que usted ve aquí, este paño, es una señal de autoridad por causa de los ángeles. En el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Yo no estoy afrentando a mi cabeza. Yo estoy aquí, pero esto es una señal de que yo tengo cabeza. Yo no me gobierno. Yo tengo una cabeza que va por encima de mí. Este velo es señal de que hay una autoridad sobre mí. Mayor que yo. Porque entonces si yo no me cubro, entonces me raspo el cabello, ¿no? Voy a ir al 3. Ahora desde el 13 hasta el 16. Capítulo 11. El 1 Corintios 11. Desde el 13 hasta el 16. Jugad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces aquí el Señor nos habla que nosotros mismos juzguemos si es propio, si es propio significa si está bien que nosotras las mujeres oremos a Dios sin cubrirnos la cabeza. O sea, que la cabeza está dentro. Yo la estoy cubriendo. 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Entonces aquí el Señor nos lleva a la naturaleza. La naturaleza misma, ¿cuál es la naturaleza? En la forma en la cual Dios no ha creado. La naturaleza misma en la que nosotros podemos ver a los seres humanos. Nos enseña que al varón dejarse crecer al cabello. En la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? Lo que nosotros podemos ver. Al varón, nosotros vemos que cuando un hombre se deja crecer su cabello es que parece una mujer, parece otra cosa. Y dice la palabra que le es deshonroso. Entonces al varón no lo mandan a cubrir, pero lo mandan a que se corte el cabello. El varón se debe de cortar el cabello. 14. La naturaleza misma, el 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello. Por el contrario, que al hombre, que nosotros podemos ver que se deja una melena, los mandan a que se corten el cabello porque a ellos le es deshonroso. Pero a la mujer, a la mujer, por el contrario, le es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Por eso. ¿Cuándo nos enseñan esto? En la naturaleza. En lo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver a las mujeres con su cabello. Ese es su velo natural. La naturaleza. Y al hombre lo tenemos que ver que él se corta el cabello. Esa es su naturaleza. Y a la mujer la tenemos que ver que ella no se rape su cabello, no se corte su cabello porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero ¿cuándo? En la naturaleza, en su naturaleza, como nosotros la podemos ver, en lugar de velo le es dado cabello. En lugar de que lleven 24 horas un velo colocado, le ha sido dado un cabello para llevarlo 24 horas. Pero ¿cuándo deben de cubrirse o taparse? Cuando oran o profetizan, cuando entregan un mensaje de parte del Señor a la iglesia. 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y aquí el Señor nos enseña que con todo esto, si alguien quiere contender, contencioso significa contender, la iglesia, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Nosotros no vamos a contender, por eso la palabra se da y el que obra en los corazones es el Espíritu Santo de Dios. A la mujer le ha sido dado que se cubra la cabeza para orar y profetizar, para entregar la palabra de parte del Señor, que se cubra, que use un velo, un paño, como lo quiera llamar, por señal de autoridad, por causa de los ángeles, por causa de los ángeles. Este velo es la señal de que ella tiene una, hay una cabeza por encima de ella, ella no está aquí porque recuerden que Dios siempre ha puesto al hombre como cabeza y este velo Dios lo ha puesto como señal. ¿Cuántas mujeres solteras, separadas, divorciadas, no hay dando la palabra? pero ella con este velo, con este paño, ella tiene una señal de autoridad por causa de los ángeles, ella está mostrando de que ella está sujeta a una cabeza y esta cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo y Dios la cabeza de Cristo pero en la naturaleza, en su naturaleza en la que Dios la ha creado, que nosotras la podemos ver, en vez del velo le ha estado el cabello pero esto en la naturaleza, en vez de que usted lleve un velo 24 horas, hay países que hay personas que llevan un velo pero no lo hacen por el motivo de orar y profetizar, estas personas de estos países musulmanes que ella usa un velo 24 horas no lo hacen para orar y profetizar, lo hacen porque el cabello es parte de su pudor y no se pueden dejar ver de los hombres porque son atractivos para los hombres pero Dios sin embargo en su naturaleza dice que no ha dado el cabello y nosotras podemos llevar nuestro cabello en nuestra naturaleza porque en vez de que nosotros llevemos un velo 24 horas no ha sido entregado el cabello nuestro cabello pero a la hora de orar y profetizar a la hora de entregar un mensaje de parte de Dios porque esta palabra no es mía yo estoy hablando de parte del Señor yo llevo un velo en mi cabeza pero luego yo no llevo un velo 24 horas porque en lugar de que yo lleve este velo me ha sido dado el cabello ¿cómo distinguir la voz de Dios? hay lugares donde se está diciendo donde se está predicando que una mujer no tiene que llevar el velo no tiene que cubrirse para orar y profetizar porque le ha sido dado el cabello el cabello no ha sido dado en la naturaleza no ha sido dado como un ejemplo aquí la palabra se ha puesto como ejemplo porque la misma naturaleza nos enseña que en lugar de velo no se ha dado nos ha sido dado el cabello hay personas que están diciendo que el velo no se necesita que el velo no es necesario que el que lo quiera llevar que lo quiere esto no es si usted lo quiere usted por supuesto lo tiene que entender por supuesto que sí pero una vez usted lo entienda usted tiene que entender que para orar y profetizar usted se tiene que cubrir porque su misma naturaleza en la forma en la cual Dios le ha creado le ha enseñado que en lugar del velo de que usted se cubra 24 horas con un pañuelo puesto 24 horas le ha sido dado el cabello en su naturaleza entonces en su naturaleza no se cubra pero para orar y profetizar para entregar la palabra de parte de Dios cúbrase o juzgar vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza nosotros mismos juzguemos está bien que la mujer ore y profetice sin cubrirse la cabeza está bien delante de Dios la palabra misma nos enseña que no está bien porque en lugar porque no ha sido dado el velo como señal de que nosotros estamos sujetas hay una autoridad mayor delante de nosotros Cristo es la cabeza de la iglesia y hay una autoridad sobre nosotros y si usted lleva y como distinguir la voz de Dios hay personas que están enseñando que el velo se tiene que llevar 24 horas que usted no se puede dejar ver de nadie sin velo puesto en la cabeza hay personas que están diciendo esto y hay personas que están siguiendo esa voz y esa voz no es de Dios como distinguir la voz de Dios a través de la misma escritura Dios a usted no lo está mandando a que usted lleve un velo 24 horas como hacen en los países musulmanes donde las mujeres lo llevan por otra cosa no ellas no oran a Dios y no profetizan con el velo no es eso ellas se están cubriendo porque su cabello es una parte sensual hacia los hombres pero Dios nos enseña y la voz de Dios es más grande que la de cualquier hombre que Él no ha dado el cabello para llevarlo lo que no podemos llevar son peinados ostentosos pero nosotros podemos llevar nuestro cabello es nuestro velo en nuestra naturaleza pero para orar y profetizar cubrirnos como señal de autoridad como señal de que hay una autoridad sobre nuestra cabeza por causa de los ángeles entonces ni está bien la voz que le dice que le hablan a usted de parte de Dios de que usted se tiene que cubrir 24 horas y hay hay otras que se han ido al extremo y es así no se dejan ver así nada es así y son pentecostales es así no sé o sea hasta esto eso no es de Dios eso se va a un extremo es para orar y profetizar y para entregar el mensaje usted tampoco tiene que hacer esto usted con que lo tenga y tenga su cabeza cubierta ya está ya está Dios no le ha mandado cubrirse el cuello ya está en la cabeza mire la cabeza el cuello está libre no no porque está en pecado tiene que cubrirse esto no no está en pecado me dice la cabeza y esto no es cabeza esto es un cuello me dice la cabeza ahora que tengo las orejas ahí dentro la tengo dentro pero si quiero me la pongo fuera y tampoco estoy mal delante de Dios tampoco estoy mal porque la cabeza sigue cubierta pero yo me lo pongo así me lo pongo así para estar más cómoda entonces la voz que le está diciendo a usted aunque usted se lo haya soñado aunque alguien se lo haya dicho aunque usted se lo haya imaginado no tienes que cubrirte 24 horas no te puede dejar ver tu cabello esa voz no es de Dios cómo distinguir la voz de Dios esa voz no es de Dios la palabra te está diciendo que es para orar y profetizar esa voz no es de Dios pero la otra voz que te está diciendo cómo distinguir la voz de Dios que lo tienes que llevar 24 horas esa voz no es de Dios porque es para orar y profetizar no lo tienes que llevar 24 horas es para orar y profetizar no lo tienes que llevar 24 horas tú puedes dejarte ver tu cabello tú lo que no puedes es llevar peinado sotentoso pero tu cabello natural lo puedes usar, porque en lugar del velo, te ha sido dado el cabello en tu naturaleza, tu cabello lo puedes llevar en tu naturaleza, no tienes que ocultarlo, no tienes que taparlo como las mujeres de estos países que se lo tapan, porque ellas tienen que cubrirse por sus maridos, por sus padres, porque esto es una ley para ellos, son mandamientos de hombre, doctrinas de hombre entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? no está esa voz que te dice que te cubra 24 horas y que te cubra por aquí eso no es de Dios, esa voz no es de Dios, no es 24 horas para orar y profetizar ¿cómo escuchaste esa voz? a través de un sueño, a través de otra persona, a través de una palabra, la palabra no se contradice, es para orar y profetizar ¿cómo distinguir la voz de Dios? la voz de Dios que te dice que no lo tienes que llevar, que en lugar del velo te ha sido dado el cabello, esa voz no es de Dios, porque te está diciendo que en tu naturaleza a ti Dios no te ha impuesto que lleve un velo 24 horas, en tu naturaleza pero en tu naturaleza te ha sido dado el cabello pero para orar y profetizar te ha sido mandado a que te cubras por causa de los ángeles como señal de que tú tienes una autoridad por encima de ti, de que tú estás sujeta, recuerden que la mujer siempre va sujeta, la mujer siempre va sujeta a un hombre, a una cabeza y esta cabeza para la que están casada, para la que están soltera, esta cabeza es Cristo, es Cristo la cabeza de la iglesia y la mujer se tiene que cubrir pero para orar y profetizar, la voz de Dios orar y profetizar esta es la voz de Dios la voz que escuchaste de llevar el velo 24 horas no es de Dios es solo para orar y profetizar porque en lugar del velo te ha sido dado el cabello no lo tienes que llevar 24 horas te ha sido dado el cabello en tu naturaleza lleva tu cabello en tu naturaleza en la forma en la que Dios te ha creado pero para orar y profetizar cúbrete pero no 24 horas entonces como distinguir la voz de Dios a través de su palabra Dios te está hablando esta es la palabra la palabra no se puede contradecir es orar y profetizar no te dice 24 horas ahora te está diciendo que en lugar del velo te ha sido dado el cabello en la naturaleza entonces la naturaleza lleva tu cabello pero para orar y profetizar cúbrete pero no estés orando y profetizando entregando la palabra de parte de Dios sin cubrirte porque tampoco es así sino que es como está escrito en lugar del velo me ha sido dado el cabello ¿dónde? en mi naturaleza en lo que yo veo en lo que yo vivo y ahora a la hora de orar y profetizar me cubro solo para orar y profetizar para entregar el mensaje ya está vamos a continuar con las escrituras vámonos ahora vámonos ahora a primera de Timoteo capítulo 2 capítulo vamos a ir a primera de Timoteo capítulo 2 a ver pensaba que me equivocaba de versículo por eso lo volví primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 estas escrituras estas escrituras corresponden instrucciones sobre la oración en el 9 así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos amén así mismo nos enseña el Señor que las mujeres se deben de ataviar con pudor y modestia pudor y modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos amén entonces si la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de ataviarnos con peinados ostentosos es porque nosotros en nuestra naturaleza podemos llevar nuestro cabello esta es voz de Dios como distinguir la voz de Dios en nuestra naturaleza podemos llevar nuestro cabello es a la hora de orar y profetizar cuando tenemos que usar un velo o un paño para cubrirnos si nosotros tuvieran que llevar un velo 24 horas la Biblia no hablaría de peinados ostentosos la Biblia reclama que tú te hagas peinados ostentosos pero si nosotros llevaran un velo 24 horas nosotros no nos tenemos que preocupar por cabello porque el cabello está ahí debajo tapado 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 y uno nunca se va a peinar que peinado uno se va a hacer si eso siempre va a estar tapado tapado cubierto verdad que sí entonces yo para estar aquí para ponerme esto mi cabello está ahí tapado lo tengo ahí tapado entonces la Biblia a mí me sorta acerca de los peinados ostentosos pero para orar y profetizar me cubro vamos a continuar con las escrituras vamos a primera de Pedro capítulo 3 3 estas escrituras corresponden deberes conyugales vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso de adornos de oro o de vestido lujosos aquí las escrituras no se sortan nuevamente en primera de Pedro capítulo 3 3 que vuestro atavío no sea de no sea el externo de peinados o tentosos qué significa el externo peinados o tentosos que los peinados se tienen que ver los peinados tienen que quedar al descubierto los peinados tienen que quedar a la vista por tanto esa voz que te habló y te dijo que tú tienes que cubrirte 24 horas ya sea por aquí o ya sea o ya sea así como estoy yo pero 24 horas esa voz que te habló así te haya soñado así te haya parecido así te lo hayan dicho así lo hayas leído no es de Dios porque un peinado tiene que quedar a la vista y la Biblia lo que te está diciendo es y la palabra de Dios no la podemos contradecir que no uses peinados ostentosos que no sean peinados llamativos así que ostenten a la vista de los demás por tanto si a ti te dijeron que Dios te dijo que te cubra 24 horas y que te cubra así que no te dejes ver de nadie o que te cubra así como estoy yo y que no te dejes ver de nadie esa voz no es de Dios como distinguir la voz de Dios esa voz no es de Dios porque aquí la palabra te está diciendo que no usemos peinados ostentosos y los peinados tienen que quedar al descubierto tienen que quedar a la vista y entonces si la palabra no se solta que no nos hagamos peinados ostentosos es porque nosotros podemos llevar nuestro cabello natural que nuestro velo en nuestra propia naturaleza pero a la hora de orar y profetizar sí que la palabra dice que nosotros debemos de cubrirnos por causa de los ángeles y como señal de autoridad de que nosotros tenemos una señal de autoridad de que nosotros estamos sujetas a uno mayor a Cristo la iglesia como distinguir la voz de Dios esa voz que te dijo que te cubras y que no te dejes ver de nadie que siempre tienes que llevar un pañuelo o un paño como se llame o como los llames no es de Dios así lo hayas soñado así te haya parecido así te lo hayan dicho audiblemente así te hayas encontrado a alguien no es de Dios esa voz no es de Dios porque contradice la escritura lo que no puedes llevar es un peinado ostentoso pero a la hora de orar y profetizar tú lo has entendido que la mujer se debe descubrir cúbrete síguete cubriéndote pero síguete cubriendo voy a buscar un versículo un momento por favor cúbrete síguete cubriéndote tú has entendido que las mujeres debemos de cubrir no a la hora de profetizar y orar síguete cubriéndote tú lo has entendido te ha sido revelado que la mujer se cubre la cabeza para orar y profetizar síguelo haciendo pero renuncia a esa voz que te dijo a ese sueño que tuviste a esa voz que te habla y que te dice que haga cosas contrarias a las escrituras renuncia a ese sueño que te ha dicho que tienes que cubrirte 24 horas así como los países de las mujeres que se cubren por otra causa que ya lo he explicado antes o las que te dicen que tiene que ser así que ni el cuello te tiene que dejar de ver renuncia a esa voz porque esa voz no es de Dios esa voz que estás escuchando no es de Dios cómo distinguir la voz de Dios sigue cubriéndote para orar y profetizar pero renuncia a esa voz que te dice que tiene que ser 24 horas y que nadie te puede ver renuncia a esa voz porque esa voz no es de Dios aprende a distinguir la voz de Dios a través de las mismas escrituras porque ellas dan testimonio de la verdad la voz que te han dicho que tú no tienes que usar el velo para orar y profetizar porque en lugar del velo te ha sido dado el cabello renuncia a esa voz porque esa voz no es de Dios en la naturaleza misma como nosotros no podemos ver no ha sido dado el cabello y eso es verdad pero a la hora de orar y profetizar nosotros tenemos que cubrirnos por causa de los ángeles y no es 24 horas solamente para orar y profetizar entregar la palabra el mensaje de parte del Señor he querido ser bastante clara con esta parte de parte del Señor cómo distinguir la voz de Dios porque hay muchas personas hay muchas mujeres que están siendo guiadas a cubrirse sin dejarse ver ni el cuello 24 horas hay otras que están siendo guiadas a cubrirse quizás así como estoy yo solamente y así 24 horas y esa no es voz de Dios pero hay mujeres que están siendo guiadas que nunca use nunca se cubran que eso no es de Dios que le ha sido dado su cabello en tu naturaleza si tu cabello tu velo pero para orar y profetizar no es lo mismo orar y profetizar el Señor te manda a cubrirte y se lo ha entendido tienes que obedecer al mandamiento de Dios que no lo has entendido pide discernimiento al Señor pide entendimiento de Dios pero escucha como Él te habla Él te va a mandar gente a hablarte pero Él te va a hablar a través de las Escrituras y tú tienes que tú tienes que creer a lo que está escrito tú tienes que creer a lo que está escrito no es obligado pero es un mandamiento que cuando ya Dios sabe que tú lo sabes y tú no lo usa porque a ti no te da la gana o porque aunque tú lo entiendas el pastor te dijo o la pastora te dijeron que no entonces Dios sabe que tú estás desobedeciendo a su palabra hasta aquí esta quinta parte ahora vengo con una sexta parte venga hasta ahora ¡Gracias!